Usted ha saludado esta investigación, sin embargo, no ha aclarado a la ciudadanía si es que financió o no Henry Shimabukuro su campaña y cuál fue su vínculo con él. Después de sus declaraciones en el Ministerio de Cultura han salido vouchers, comprobantes de pago, boletos aéreos, fotografías que vincularían una relación y además también este fin de semana se ha conocido que un atestigo habría sido quien la presentó con Henry Shimabukuro, se trata de Lourdes Bizarreta. Ahora, si puede aclarar a la ciudadanía cuál fue su vínculo y también el financiamiento. Y por otro lado también preguntarle acerca del papel de su hermano Nicanor Boluarte y también de Víctor Torres, quienes han estado visitando instituciones públicas como el IPD y también el Ministerio de Desarrollo cuando usted era ministra y no se registraron estas vicinas. Gracias. Pensé que nos iba a felicitar de estar inaugurando esta segunda pista de aeropuerto, de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, que es histórico para el Perú. Sin embargo, algunos canales, no todos, siempre bajamos la noticia a noticias de calibre político. Y le voy a contestar. Como ya se ha iniciado esa investigación, conforme usted misma lo dice, esperemos que la Fiscalía llegue a la verdad. Yo ya dije hace un buen tiempo, cuando igual lanzamos la Semana Santa de Ayacucho, dije que el señor Shimabukuro y la señora Marisa Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo, en consecuencia es de ese grupo. Tan es así que luego, cuando yo asumo el cargo de ministra, nunca les he jalado a un espacio laboral ni al señor Shimabukuro ni a la señora Marisa Sánchez. Segundo, respecto de su pregunta, de la señora esta que me presentó, lo único que yo recuerdo es que el señor Shimabukuro vino al Club Departamental Apurima, se presentó él. No la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella que venía, daba vueltas por el club, nunca conversábamos ni nada por el estilo, no sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó, no recuerdo esa faceta. Respecto de mi hermano, mi hermano nunca visitó al Midis ni ningún ministerio, ninguno. Así es que lo que el periodista anoche ha dejado entrever es un tema del periodista, pero mi hermano jamás visitó a ningún ministerio, menos al Midis, donde yo estaba trabajando como ministra. Respecto del señor Víctor Torres, igual creo que él ya respondió, y también no trabaja en el IPD, es igual una especulación del periodista. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Segunda pregunta, a cargo del señor Jason Latorre, de Latina. ¿Cómo está, Presidenta? Bueno, nuestras felicitaciones por esta inauguración de la segunda pista de aterrizaje. Ministros, autoridades en general. Presidenta, sobre la investigación que sacó ayer, punto final, sobre presuntos locales fantasmas que usted habría tenido durante la campaña electoral, y donde habría sostenido reuniones con algunos empresarios. El señor Carlos Bustíos, el empresario, señala conocerla, y que incluso en su oportunidad vio ingresar al señor Shimabukuro, y también a la señora Maritza, a quien usted niega como asesora. Estos locales, sin embargo, no han sido declarados a las autoridades electorales, y usted en su momento señaló que no recibió, que no tuvo ningún financiista. ¿Qué puede responder al respecto? Y una más, no puedo dejar de lado la situación dura que está viviendo el norte del país por las lluvias y las inundaciones, y están clamando justicia, están clamando apoyo por las autoridades, por el Ejecutivo, sobre todo. ¿Qué acciones se van a tomar porque hay familias aisladas? Muchas gracias. Correcto, gracias. Gracias. Respecto de lo que anoche se propaló en Punto Final y el local del señor Bustíos, es uno de los locales más como tantos que yo visitaba, porque en Lima hemos inaugurado varias bases de campaña que los ciudadanos de buena voluntad lo ponían a disposición de la campaña del presidente o del expresidente Pedro Castillo. Obviamente ha tenido que haberlo visto al señor Shimamacuro, porque andaban bien juntos el señor Shimamacuro, la señora Marisa Sánchez y la señora Elizabeth Chaguare Arpasi. Ellos tres caminaban para arriba y para abajo y pegados a la comitiva en la que yo me movilizaba. Era no imposible verlo al lado de Dina. Y ahora ya sabemos cuál era su motivación, porque supongo yo que estaban buscando estos espacios de poder que lo han tenido cuando el expresidente Castillo estaba en el poder. Que en este espacio que me reuní con algunos empresarios, escasamente a ese local habré ido tres veces. Una, para reunirnos con el sindicato de los CAS. Segundo, organizaron otra reunión con otras personas. Nunca me dijeron que eran empresarios, sino eran personas que venían y querían participar de la campaña. Y luego, no recuerdo para qué otra fecha más habré ido, pero escasamente habrán sido tres veces. Y no eran locales fantasmas, eran como un local más de campaña que se tenía en aquel momento. Y hasta en San Isidro, Miraflores, San Borja, Azurco, Jesús Marilla, se han tenido locales como base para poder inclusive tener la inscripción de personeros, porque teníamos que tener personeros y garantizar que no tengamos alguna situación de dificultad en el conteo de los votos. Ah, ya nosotros tenemos coordinado con el gobernador de cada región, con el de Piura, de Lambayeque, de Tiumbes, de la Libertad. Estamos trabajando a través del Ministerio de Defensa. Yo le podría acceder los micrófonos al Ministerio de Defensa para que de manera más específica nos indique cuál es el apoyo in situ que está llegando al norte del país. Disculpe. La última pregunta. Ya. Muchas gracias, señora Presidenta. Para informar de que, como todos hemos podido apreciar en virtud de los reportes y de los avisos que da el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, indica activación de quebradas e intensas lluvias en los últimos tres días que nos han antecedido, incluido el día de hoy. Por lo tanto, se están tomando todas las medidas para generar las alertas correspondientes a través del CENEPRED, a través del INDECI, y que llegue a cada centro de operaciones de emergencia regional y local de manera rápida y efectiva para garantizar que nuestros pobladores no puedan estar expuestos a la inclemencia de los fenómenos naturales. En segundo lugar, se ha establecido un coordinador por cada región y o departamento que en estos momentos se encuentra desplegando la ayuda humanitaria. Tumbes, por ejemplo, se está haciendo un puente aéreo a las localidades de Puente Joyle y de Casitas. En la localidad de Piura se está incrementando la cantidad de cisternas para proceder a la evacuación de las aguas, conjuntamente con la ayuda humanitaria y garantizar la transitabilidad en un trabajo, tanto en Tumbes como Piura, como Lambayeque, con apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se han trasladado cerca de 60 toneladas de minas de ayuno humanitaria hacia Lambayeque para garantizar el sostenimiento alimentario, no solamente los albergues, sino cada uno de ellos. Lo que está sucediendo actualmente es que continúan las precipitaciones intensas de lluvias, focalizadas en cada uno de los sectores, activación de quebradas, y lo que se está haciendo es garantizar la protección de nuestros ciudadanos y asistirlos después de este proceso. Asimismo, informar que había un requerimiento sobre la quebrada San Francisco, conocida como Malingas, y también en San Juan del Bigote, en donde no era posible trasladar de una orilla a otra porque había sufrido interrupción del tránsito vehicular, sin embargo, se ha dispuesto de que existan cuatro unidades de botes Zodiac, los cuales vienen proporcionando el transporte a cada uno de nuestros ciudadanos de manera segura e integral. Para culminar, estamos llevando a cabo todos los esfuerzos, y en los próximos días se va a llevar un gran contingente, no solamente de personal, sino de material, para garantizar la transitabilidad y la evacuación de las aguas en cada una de las regiones antes descritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Como última pregunta, el señor Ronald Aparicio de Willax. Presidenta, Ministro, buenas tardes. Reiterarle las felicitaciones. Ministra, Presidenta, en este caso, la pregunta directa para usted, por favor. ¿Usted ha negado de todas las formas al señor Henry Shimabukuro, a su presunto ex colaborador de campaña? Pero versiones de la fiscalía y pruebas contradicen su versión. Hay, por ejemplo, una información del diario El Comercio que asegura que usted tuvo dos comunicaciones entre junio y julio del 2021, después de la campaña electoral, de la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar, Presidenta, si su situación legal se complica? Porque también tenemos en cuenta que hay una vacancia presidencial en marcha. ¿Qué es lo que responde usted? Para la Ministra, por favor, para la Ministra de Transportes, ¿por qué la demora en la construcción de la línea 2 del Metro de Lima? Porque incluso han pasado más de ocho años y se han presentado actos vandálicos. Ministra, ¿y cuándo se haría la entrega de la obra? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, señor de Willax. En principio, yo nunca he negado que el señor Simamacuro estuviera presente en esas caminatas de campaña. Él, la señora Marisa y además la señora Elizabeth Chavare han venido como parte del equipo del profesor Pedro Castillo, que por entonces era el candidato presidencial. Entonces, nunca se ha negado que el señor Simamacuro haya hecho algunos gastos y demás. En todo caso, la señora Marisa, quienes hayan administrado esos fondos que él dice, ellos tienen que dar cuenta a la tesorera del partido y así sucesivamente a OMP para que puedan haber impuesto en la lista de qué gastos han tenido. Ah, no lo sé, pregúntela a la señora Marisa, ¿por qué no se declaró? Porque ella era... No, 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 es que la campaña es presidencial, no es la campaña de la vicepresidenta y no vamos a entrar en un debate, señor Willax. Su otra pregunta, a la ministra. Gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Lo que haya sucedido en el pasado es algo que expondremos con detalle, de manera técnica, a toda la ciudadanía de Lima y Callao para que entiendan por qué el metro ha demorado tanto. Sin embargo, quiero aprovechar el espacio para anunciar de que este año pondremos en operación la etapa 1A de línea 2 del metro de Lima y Callao y además optimizar los tiempos para poder entregar siguientes kilómetros. Somos conscientes de que el retraso de las obras perjudica a las personas, le resta confianza a la ciudadanía respecto de su ejecutivo, de sus autoridades y estamos precisamente acá con actividades como estas y con decisiones firmes que tomaremos en esto y en otros proyectos que iniciaremos la operación de la línea 2 del metro de Lima y Callao. Tengo que ahí lo vamos a anunciar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Hoy es la rueda de prensa brindada por la presidenta de la República, Dina Boluarte y sus ministros de Estado, quienes también respondieron algunas preguntas sobre coyuntura. Con esta información volvemos a estudios a continuar con la programación habitual.